Hace pocos días la actriz Barbara Mori tuvo el estreno en la plataforma de Amazon Prime Video de su nueva película, la cual se titula Tu eres mi problema, una historia algo convencional en donde una madre tiene que sufrir bajo las peripecias que su único hijo le hace pasar. ¿Por qué digo algo convencional? Pues porque hoy en día ya hemos visto varias historias en donde una madre lucha por salir adelante con su hijo, ya que el padre es un desobligado que no lo atiende y el hijo al no tener la atención y cariño de ambos padres se vuelve rebelde y agresivo. En el vaivén de la historia, madre e hijo logran conocerse mejor y salir adelante. Esta es la premisa con la que nos abren la puerta a esta película, la cual está bajo la batuta del director Álvaro Curiel, en donde Barbara Mori comparte créditos con Santiago Barajas y Loreto Peralta. Mori comentó que se sintió totalmente identificada con el personaje de Lucía, debido a que ella vivió lo mismo con su hijo Sergio Mayer Mori, unos años atrás. Cuando leí el guión, en muchas escenas me encontré a mí, gritándole a mi hijo, porque toco un tema con el que creo que todo el mundo se va a identificar. Todos tenemos mamá o somos hijos. En algún momento de nuestras vidas, quisimos matar a nuestros padres de alguna manera. Esto fue lo que me hizo identificarme mucho con la película, aparte de que soy mamá de un hombre y me parece necesario hablar de todo lo que se vive. Con esto concluyó Mori. Dime, ¿qué te parece que Barbara regrese con esta película? ¿Y ya la viste? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021. Gracias por ver el video. Ahora te invito a que pases por estos dos videos que te dejo aquí en este final y a que me sigas en todas mis redes sociales. Y no te olvides suscribirte, compartir y darle me gusta para que sigamos creciendo en contenido. Te mando un saludo y hasta la próxima.